hola hola muy buenas tardes yo soy warley goez ayudo dueño de isps a eliminar los cortes de internet en sus isps y ese es un episodio más de mis preguntas un episodio en donde pueden ingresar en vivo conmigo y hacer preguntas acá en vivo contestó las preguntas en vivo ok para participar solamente hay que hacer clic en el enlace que publicó en el chat para los que están en vivo pone sus nombres y ya me aparece acá en la lista voy eligiendo acá aleatoriamente los que ingresaron que quieren participar para hacerme preguntas en vivo recuerdo que las prioridades son para las preguntas en vivo entonces entre acá y ya vi que hay varias preguntas eso es muy bueno voy a publicar el enlace haga clic y pueden poner sus nombres ahí para participar conmigo ok publicó el enlace acá y mientras tanto hacer clic en el enlace ahí del chat que dice stream yard poner sus nombres y ya está muy bien así es como funciona ese episodio y acá tengo preguntas de marques 3000 preguntas de de enlaces electrónica me encantaría si hicieran esas preguntas acá conmigo en vivo ok porque así yo puedo tener un mejor contexto puedo consultar las cosas y entenderles mejor para dar una respuesta más completa y que realmente sirva de ayuda para ustedes aguardo a cada de que hagan clic en el enlace para participar acá conmigo en vivo recuerdo también que ayer tuvimos una transmisión hablando a respecto de ipv6 fue la tercera transmisión de esa serie de 10 lives y si no miraste te recomiendo que vuelvas y mires cuando termine esa transmisión de hoy porque estuvo excelente casi tres horas estuvo muy profundo el contenido casi tres horas de transmisión sin llenar el tiempo con nada todo el tiempo contenido sin parar casi tres horas hablando de ipv6 ipv6 para isps hasta ahora no me figura nadie acá parece que no quieren hacer consultas y preguntas hoy recuerdo que la prioridad es en el chat perdón es en él para preguntarme en vivo y si no hay consultas para hacer en vivo no hay problema contexto acá las del chat y me voy no hay problema tan parece que están con miedo de preguntar hoy marques a ver tenemos microtix es ssr 1009 y uno lt ocho puertos usamos al mino lt ok merck pppv dhcp o ip estática cuál me recomienda y por qué marques contesto tu pregunta y mientras ingresan acá en vivo conmigo si finalizó tu pregunta y no hay nadie en vivo finalizamos la transmisión ok y vamos a preparando para el año nuevo el lunes tendremos a la próxima life de esa serie de 10 lives calentando para el evento pppv dhcp o ip estática voy a compartir mi pantalla para contestar ahí creo que está miedo una pantalla bien la respuesta mía es pppv o e sin dudas o sea yo no tengo dudas a respecto de eso entre pppv dhcp y p estática los tres funcionan y si los tres funcionan no hay ninguno que esté bien o mal simplemente hay preferencias mi preferencia es pppv y te doy mis motivos no voy a hablar mal de dhcp ni hablar mal de ip estática o sea no voy a hablar de las desventajas solamente voy a defender acá el pppv en mi punto de vista porque prefiero pppv entre esos tres algunos puntos que me vaya acordando acá un motivo por el cual prefiero que pppv administración la administración es mucho más ordenada mucho más organizada con pppv porque tenemos usuarios ya con el nombre del cliente los bloqueos son mucho más fáciles de hacer cuando un cliente no paga o algo así se bloquea el usuario y ya está el cliente no tiene forma de acceder no tiene ni siquiera ip las que es el control de ancho de banda es mucho más sencillo y automático porque puedo configurar los profiles los grupos de de perfil del cliente que son utilizados ahí para configurar las velocidades serían como si fueran los planes en los profiles yo puedo configurar por grupos y ahí se me crea automáticamente la que adentro de la total que es la forma que corresponde entonces la configuración centralizada en realizada en profiles que serían como si fueran los planes significa eso no tengo que estar creando una aquí una cola una cola de control de ancho de banda para cada cliente manualmente excelente para ipv6 creo que mezclé un poquito a la administración es fácil para el crecimiento y va creciendo va creciendo y la configuración no crece junto la cantidad de configuración puedes ir creciendo sin tener que cambiar prácticamente nada prácticamente nada no sin tener que cambiar nada en el ppp oe que permite generar gráficos por interfaz porque él se crea un túnel en el ppp oe y ese vuelve a una interfaz dinámica que se puede volver estática y estoy resumiendo realmente varios puntos acá por los cuales prefiero que pp oe reducción del broadcast el protocolo en sí utiliza broadcast y genera paquetes de broadcast cuando va a buscar el servidor para autenticar el cliente cuando auténtico del usuario crea un túnel y no hay broadcast porque de un lado a otro la comunicación del cliente es solamente por el túnel se no tiene necesidad de utilizar paquete de broadcast y si me acuerdo algo más acá pondría pero con eso ya creo que es suficiente porque excelente para ipv6 porque controla permite permite que controles el ancho de banda simultáneo junto tanto para ipv4 como para ipv6 sin hacer ninguna configuración extra es lo más importante el mismo cliente con ipv4 le agrega ipv6 si tiene pp oe y ya automáticamente lo controla porque controla por interfaz y no por ip estos son algunos motivos por los cuales prefiero pp oe ok muy bien saludos 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 mucha gente acá de varios países pero hoy están con pocas dudas y preguntas esa pregunta de márquez no quieren participar acá conmigo en vivo me parece pero no hay ningún problema como como les dije el objetivo de ese episodio es contestar preguntas acá y es una oportunidad que tiene no para que te conteste preguntas en vivo el enlace está en el chat es el que dice stream yard hacer clic poner su nombre si quiere participar conmigo en vivo y si no vamos finalizando preguntas preguntas varios comentarios preguntas saludos de venezuela saludos venezuela bien es eso podríamos hablar acá de temas me recomiendo una pregunta acá que surgió me recomendaría dejar de vender los planes por megas pregunta de jdsb contestó esta y vamos cerrando la transmisión para que entiendan que realmente mis preguntas es para participar en vivo yo hace mucho tiempo ahora vendí el isp pero utilicé planes sin megas planes planes infinitos llamamos de planes infinitos el nombre del plan era infiniti porque hicimos eso porque quería que íbamos justamente sacar la atención del cliente de los megas que para nosotros los megas no son lo más importante no es en donde debería deberíamos enfocarnos y ni el cliente llegará a un punto muy breve muy pronto máximo ahí dos años explotando dos años que en cualquier lado con cualquier equipo con cualquier radio planes mínimos serán de 10 15 20 megas y eso será suficiente para hacer casi todo con el servicio de internet y el enfoque hoy ya no es tanto en la velocidad de los clientes hace mucho ya que el cliente le da mucho más prioridad para la disponibilidad que no se corte el servicio entonces yo te recomiendo que deje de vender los planes por megas pero una resalva importante que entiendan no recomiendo que hagas eso sin tener el conocimiento necesario para hacerlo no es así no más saco los megas no funciona así hay una forma correcta de configurar eso para que tu red no se sature hay un montón de prerequisitos para hacer tu red tiene que estar bien hecha bien armada con calidad de señal si es radio fibra lo mismo calidad de señal no sé hay prerequisitos no recomiendo que lo hagas ahora sin revisar tu red sin eliminar los cortes que tenés primero no es el primer paso de yo daría yo primero me enfocaría en eliminar los cortes de mi s&p en la calidad de mi red la calidad de mi servicio sea vendiendo por megas o no porque vender hablar de megas o no en el momento de vender es una cuestión comercial es una cuestión estratégica del comercial no es una cuestión técnica si es una cuestión al respecto del producto de la forma de presentar el producto y de la venta entonces no recomiendo que lo haga sin tener esos conocimientos previos ok ppp hoy consumen demasiados recursos del microtech no así de sencillo no solamente se conecta el cliente y después que se conectó está el túnel levantado y ya no consume prácticamente nada me gustaría saber el problema de la latencia en el enlace ubiquity complicado porque poca información tema con muchas variables tema complejo entonces sin que esté en vivo para que hablemos bastante imposible darte una respuesta útil ok tengo un enlace pasa ahora en unas horas picos sé que casi 110 megas pero se aumenta la latencia primero si está con más consumo el enlace y llega cerca del límite del borde del enlace es normal que aumente la latencia así normal no estoy diciendo que es normal en tu caso que es normal en tu caso como dije no tengo informaciones suficientes para darte una respuesta buena pero normal que suba la latencia cuando hay más consumo no tanto pero normal lista negra que lo primero que debemos de cuidar para evitar caer allí javier mayorga lista negras contesté esa pregunta con muchísimo detalle hace dos días en un mis preguntas incluso te recomiendo que mires porque como les dije este episodio es para respuestas en vivo entonces acá del chat voy a contestar acá por arriba pero ninguna respuesta será completa como suele ser en este episodio si es una forma de que vayan entendiendo que hay que participar en vivo perder el miedo o vergüenza o o si no digamos contentarse con respuestas más breves porque no puede dar una respuesta completa sin tener conocimiento del ambiente y del escenario pero listas negras hay varios motivos para entrar en listas negras tendrías que evitar todos estos motivos porque no sabes por cuál motivo vas a caer en lista negra porque tus clientes son generalmente los que generan esos motivos de caer en lista negra por ejemplo spam ataques de ds ataques de hacker compartir contenido vídeos torrent todas estas cosas pedofilia crímenes de internet todas estas cosas te hacen caer en lista negra y no sabes cuáles tus clientes van a ser entonces hay que protegerse de todas ellas si quieres evitar caer en una lista negra lo más importante que puedas identificar de dónde viene alguna de esas cosas cuando te caes o si te caes en lista negra ricardo dice y ahora de qué vive si ya no tiene isp vivo justamente de eso acá yo vendí mi isp justamente para enfocarme totalmente en este proyecto que es ahora mi misión de vida eliminar los cortes de internet en mi isp yo vivo de eso acá justamente de eso acá el que yo ya no tengo digamos una preocupación por así decir de tener un empleo o de estar sacando dinero de mi isp para comer digamos así entonces vivo de ese proyecto de mi isp que es un proyecto proyecto educacional en donde mi misión es eliminar los cortes de internet de ustedes de américa latina y del mundo a través de ustedes vamos con enrique carrera enrique cómo estás hola qué tal bien qué tal por minutitos ya me iba y llegaste si por eso me animé porque veo que hay poca pocas ganas de preguntar hoy creo creo ser porque generalmente preparan un poco las preguntas antes porque aparecen en cámara entonces hoy el enlace fue publicado solamente 30 minutos antes el enlace que se publica anteriormente no se publicó hoy puede ser ese motivo pero ok aprovechamos el espacio mira guardi tengo una duda que me surgió este apenas en estos días tengo contratado este un servicio de tránsito ip con el que anunció bueno a través de ese anuncio mi asn y mi direccionamiento propio a las desde el borde desde el router de borde al hacer yo mi un ping este utilizando la ip que me da el el upstream este me arroja una un ping de más o menos 35 32 menor a 40 milisegundos este por ejemplo a los dns de google este en el mismo router haciendo el ping tomando como src address una ip de las de mi segmento este me arroja un ping de 85 milisegundos casi llegando a 90 entonces por ahí me surgió esa esa duda en dónde está el 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 problema qué es lo que se puede hacer al hacer un tracer desde el mismo router este me da los mismos saltos este haciéndolo con la ip que me que me da el upstream y haciéndolo con la ip de la una ip de las mías entonces no sé si por ahí te suena eso ok déjame primero verificar si entendí bien el escenario no y ahí me confirma si está ok y seguimos por lo que entendí tenés perdón como no hiciste una introducción en qué país estás pero no estoy en méxico en méxico en méxico y cuántos clientes tienen más o menos en tu un poquito más de 200 ok tenés tu propio solo para ver si entendí tenés tu propio asn así es y tenés una sesión vgp cerrada con tu cuando pierna con tu proveedor así es así es cuántos proveedores tenés uno solo uno solo contratado que así es cómo es el nombre de esto y ese peso para poner acá el nombre comercial es wit mac con b así w y t m a c sí ok entonces acá tenemos wit mac y wit mac tiene asn pues si entendí bien en una asn y tiene una sesión vgp acá con con el proveedor con su proveedor con su proveedor así es no sé si es un vgp acá supongamos acá vamos a simular un bloque acá 45 200 200 barra 24 supongamos que ese sea tu blog ok acá está google supongamos que acá está facebook y acá abajo están tus clientes y ahora sí voy a verificar si entendí bien desde la ip que ellos te brindaron para que cierre la sesión vgp que es una ip pública de ellos así es por ejemplo no sé 200.1 1 1 1 1 y esa ip pusiste acá para poder comunicarse con ellos y cerrar tu sesión vgp o sea una ip pública prestada por ellos si es una ip de ellos pública correcto 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 así es bien Bien, no te puedo decir exactamente el motivo, pero ya dijiste algo que sería el primer paso que yo verificaría. Enseguida voy a entrar un poquito en la teoría de cómo funciona esa ida y vuelta, dependiendo del IP, dependiendo del bloque, y ahí puede ser que entendamos un poquito el motivo por el cual puede estar pasando eso. No te puedo asegurar nada sin que estemos juntos ahí verificando paso a paso, ¿sí? Pero el primer paso sería un tracer, para empezar a diferenciar ahí. Por lo que me dijiste, hiciste, ¿no? Tracer, un tracer route. ¿Y qué te tiró ahí? ¿Qué observaste del resultado? Pues se arroja los mismos saltos, no hace más saltos. La cantidad es la misma. Así es. Pero los saltos son diferentes, me imagino. Las IPs de los saltos, ¿o no llegaste a observar? Las IPs de los saltos, la verdad es que no los vi, no nos puse mucha atención en eso. Pero sí los saltos son los mismos, seis saltos en total. Ok, vamos a poner ahí seis saltos. Pero esos saltos son negros y acá en esta tenemos seis saltos, pero son rojos. Y ahí está la cuestión. La cantidad de saltos, ok. Algo interesante de mirar. Porque cuanto más saltos, mayor la probabilidad de que sea más la latencia. Porque cada salto se suma, pero no significa que teniendo más saltos es más lento o menos salto es más rápido, ¿sí? Porque es la suma, eso ya también seguramente sabes. Claro. La cuestión acá es, ¿por dónde va y viene eso? ¿Cuáles son esos saltos? ¿Por qué? Eso estamos probando solamente el, digamos, el upload. Bien. A ver, ¿cómo explico eso? Una pregunta que nunca me salió. Déjame ver cómo te explico eso. Estoy que pensando en explicar sin borrar acá, porque voy a usar esa parte. ¿Cuándo hacemos un tracer nosotros? A ver. Cuando hacemos un tracer, nosotros tenemos el poder de elegir por dónde vamos a ir para probar ese tracer. Ejemplo. Cuando hacemos un tracer, funciona así. Viene acá. Y el paquete vuelve. Por el mismo lugar que fue. Porque el origen fue definido por nosotros. El camino fue definido por nosotros. El primer salto va a volver por el mismo camino porque no hay muchas opciones. Cuando hacemos otro ping acá, ese paquete, cuando tenemos BGP, el paquete va por donde nosotros elegimos, pero vuelve por donde él quiere. Pues ya vamos a entender por qué. Va por donde elegimos y vuelve por donde quiere. Y así sigue. Y así viene el resultado del tracer nuestro. Sí. Probablemente, una vez que eligió ese camino, los otros paquetes vendrán por el mismo camino. ¿Pero qué es lo que afecta en ese camino de vuelta? La IP de destino. Siempre es el destino que nos define por qué camino vamos a elegir. Que es el destino de la ruta. En este caso acá, el destino de vuelta es la IP 201.1.1.1. Y estoy explicando eso para que lleguemos al punto que quiero, de que quiero hablar. Voy a limpiar un poquito acá la pantalla. Entonces, podemos elegir cuando hacemos un tracer por cuál camino va. Ejemplo, si tuviera tres ISPs, podrías elegir por dónde saldría ese tracer, por ejemplo. Pero no podemos elegir por dónde vuelven los paquetes. Podemos influenciar, podemos intentar ayudar, pero no podemos elegir por dónde vuelven los paquetes. En tu caso, tenés solamente un ISP. Podés estar seguro de que ese paquete va, desde afuera, digamos, va a volver por acá, porque es el único ISP que tenés. Pero no puedes asegurar el camino entre medio. Y ahí, de cualquier forma, voy a tener que borrar acá porque yo hice muy grande. Pero es rápido. Tenemos acá Google. Me olvidé ahora el nombre. Sé que es Mac. Es BitMac. ¿Con W? BitMac. Así es. Acá está BitMac. Y ahí también vamos al ejemplo de Facebook, por ejemplo. Y ahí, como sabemos, en el camino hay muchos saltos. Sí. Salto acá, salto acá. Varios ASN, varios ISPs en el camino, proveedores para que se pueda llegar a tu ISP, conectarse con el mundo. Cuando decimos, quiero hacer un PIN a Google, desde tu computadora, acá, se puede elegir el camino de destino, porque la IP de Google sería la misma, o el DNS de Google sería el mismo. Este camino probablemente siga por un tiempo, mientras estés haciendo PIN acá. Pero la vuelta depende siempre del destino. La ruta que uno toma depende del destino. Entonces, acá, en tu primer prueba, que sería esa verde, ese destino. Segunda prueba, que sería LILAP. Opa. Segunda prueba LILAP. También probablemente tendría el mismo destino. Pero la vuelta depende del IP de destino. ¿Por qué sería el mismo camino acá cuando hacer la primer prueba que sería de la IP 201.1.1 y con tu IP? Los dos probablemente van por el mismo camino. Pero, para volver, ¿quién elige el camino? Es Google. No somos nosotros. Entonces, Google, para ir a 200.1.1.1.1. Puede ser que tome este camino. este, 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 y vuelvo acá. y para volver, para volver a tu ISP con otro destino, puede ser que Google tome un camino totalmente diferente, que aparentemente es el caso que te está pasando. ¿Cómo puedes saber eso y confirmar lo que te estoy diciendo? Mirando, ¿cuáles son los saltos que hace? para volver, no solamente la cantidad de saltos, pero ¿cuáles son? Y puede ser que tome ese camino acá. Y a pesar de que sea la misma cantidad de saltos, este camino acá, puede ser que esté más lento. ¿Quién elige ese camino? No somos nosotros. Es Google. Claro. ¿Ok? Realmente, está fuera de tu control. si tuvieras dos ISPs, si tuvieras dos ISPs diferentes, ahí sí, tendrías opción de mejorar un camino por un lado y empeorar un camino por otro lado. Y ahí, digamos que acá hay un ISP tuyo y otro ISP tuyo. En un ISP está mal, en otro está bien ese IP. Ahí podrías empeorar un poco ese camino acá, de vuelta, contándole a ese ISP de que el camino no es tan bueno, usando communities. communities no, perdón, communities es una opción, pero utilizando el prepend, si es el campo del BGP que se utiliza para agregar supuestos saltos, para que parezca más distante un camino. Y ahí podrías influenciar de que venga por este lado, o al contrario, podrías empeorar un poquito acá para que venga por este lado. Esa IP tuya, pública tuya. En este caso acá, si es que ese es tu caso, no tenés mucha influencia acá porque tenés solamente un ISP. Una respuesta no muy buena porque no te da una solución clara para actuar y resolver. si es que es un problema, si es que es un problema. Eso es lo que tengo para decirte respecto de eso. Realmente cuando tenemos nuestras propias IPs, tenemos mucha influencia respecto al upload, podemos elegir por dónde salimos, y tenemos poca influencia respecto de por dónde vuelven los paquetes porque son los otros ISPs que eligen. Bien. Yo lo que haría es observar mejor ese tracer para entender por cuál camino viene, para entender si es el motivo, en caso que no sea este motivo. Te voy a mostrar acá un complemento a la respuesta de una herramienta que podés utilizar para identificar mejor, entender ese camino de vuelta, sin usar tracers, porque tracer, digamos, depende de tu upload, como te mostré. Vos estás enviando un paquete y ese paquete vuelve. Ya con este acá, con esa prueba acá, que es lo que le llamamos de looking grass, no hay influencia ninguna de tu pin de tu tracer. Simplemente, pones tu IP allá y entiendes desde dónde ese servidor que probás viene hacia tu ISP. No sé si compliqué mucho, pero, espera que comparto acá, no me gusta dar respuestas confusas. Supongamos acá que Facebook es el servidor que vamos a probar. No es en realidad porque vamos a probar un servidor de looking grass. Glass, perdón, looking glass. Acá hay un servidor de looking glass, por ejemplo, que es un servidor que está en algún lugar de internet que se puede probar un tracer desde allá hacia tu IP. Es una página que tiene ese servicio y hay varios servidores esparcidos en el mundo. Entonces, vamos a probar para llegar al IP45, bla, 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 por cuál camino ese looking glass va a elegir para llegar acá. No IPs, no son IPs, ASNs. Nos va a mostrar, se puede mostrar IPs, pero vamos a probar también ASNs para entender por cuál proveedores pasa para llegar a mi IP y ahí después probamos lo mismo del mismo servidor con la IP que tenés de tu upstream, de tu ISP, la 201.1, por ejemplo, y ahí te va a mostrar exactamente el otro camino que hace. Si vos querés, me podrías pasar la IP, decir la IP y podemos hacer esa prueba ahora en vivo acá, así creo que te ayuda un poquito más. Claro. Me decís las dos IPs que usaste para hacer la prueba y vamos a probar eso en un look inglés acá. ¿En dónde vamos a probar? En he.net es la página de Hurricane Electronics. bgp.he.net y ahí hay algunas herramientas acá de bgp. Espera, que creo que no estás viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está, ahora sí. Esa página, bgp.he.net Hurricane Electrics es una empresa internacional de transporte, de, que vende internet, IP, bueno, una empresa gigante. Y ahí acá tenemos Looking Glass, que es una herramienta de ellos. Acá tenemos varios y varios y varios servidores esparcidos en varios lugares del mundo y podemos probar cuál es el camino que desde ese país o desde ese servidor el camino que se va a hacer para llegar a mi IP o a alguna IP que yo quiera probar. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, sería el camino de San Paulo por ejemplo acá hacia tu IP? Yo puedo probar más de uno incluso. Quiero ver desde San Paulo y desde algún lugar en Estados Unidos acá. Denver, Estados Unidos o Chicago. Acá de Chicago. y yo quiero probar el tracer desde allá hacia tu IP. Muy bien. Decime una IP para que probemos. Muy bien. ¿La del upstream o la de las mías? Puede ser de upstream primero. Muy bien. 177.242.222.67 Ahí vamos a ver qué nos tira. Ahí me imagino que está probando. Acá dice aguardando. Vamos a esperar un poquito. Puse Trace Road pero después vamos a probar también con VGP Route que es mostrando todos los ASN por donde pasan para llegar a tu IP. Está trabado parece. Ahí está. Desde el servidor de de Chicago pasa por dos IP que no quiso mostrar porque están bloqueadas para ping seguro pasa por Trans Telco después por SP 187 Trastelco nuevamente después las IP 10.32 10.32 Trastelco me imagino que no sea el ISP que contratas después viene acá una IP privada y pasa por Mega Red Mega Red es el proveedor que contratas así es ok y ahí detrás Telco viene por algunas IP privadas de ellos y viene a Mega Red desde ese lugar mira el ping está 94 milisegundos desde San Paulo hacia la misma IP 195 segundos que es lo que cambia ahí el camino que hace a nuestro ejemplo acá que quilombo acá que quedó supongamos acá que esa prueba se hizo acá es Chicago por ejemplo y acá es San Paulo con la misma cantidad de saltos incluso podría ser podría ser que podría ser no acá está el doble casi 200 milisegundos y acá casi 100 solo porque cambió el camino con más o menos la misma cantidad de saltos vamos a ver la cantidad de saltos acá 12 y acá 12 exactamente la misma cantidad por suerte 12 saltos 12 saltos fíjate la diferencia de milisegundos ok es acá es con la misma IP pero en tu caso es probablemente lo mismo que está pasando para tu IP pública está pasando por un camino para la IP de ellos está pasando por otro camino vamos a probar ahora voy a guardar eso acá al menos copiar la pantalla y vamos a volver y hacer la prueba con alguna de las IPs tuyas para entender el camino y comparar acá probemos desde el exacto mismo lugar Equinix de Chicago Chicago y el de San Pablo Traceroute ¿cuál es la IP? 190.102.35.1 y probamos me imagino que tarde un poquito vamos a ver ahí cómo resulta la prueba incluso para quien utiliza VGP una excelente herramienta para entender el camino que pasa que pasa cada cosa se ve que realmente tarda un poquito no sé si porque puse los dos servidores pero realmente tarda un poquito y ahí fue mira desde el mismo lugar hacia tu IP misma IP misma IP no mismo lugar las ambas IPs están en el borde de tu micro correcto así correcto fíjate hay más saltos en tu caso hay la misma cantidad de saltos pero el lugar que pasa acá ya puedo ver que es totalmente diferente y fíjate más saltos resultó acá de que sea un poco más más lento por la cantidad de saltos mismo y acá abajo lo mismo más saltos un poco más lento por la cantidad de saltos voy a copiar eso acá también para que podamos comparar ahora lado a lado biblioteca biblioteca uy ahora dónde era voy a guardar acá de vuelta y ahí me abren la carpeta acá imagen igual vamos a abrir las dos ahí estamos ahí estamos abrir ubicación de archivos dónde está acá ahí creo que me va a abrir las dos ahí está esa es la primera mira viene por trastelco estás viendo la pantalla correcto sí sí claro viene por final 244 trastelco trastelco en la otra ya empieza diferente primera dos ip no sabemos acá la primera no sabemos la segunda sí port channel core mci3 justamente de he.net después viene otra ip de he.net ya el camino ya es diferente la ip 189 final 198 y acá ni existe aquella ip y recién acá en esta ip 201 159 que el séptimo salto se encuentra con el quinto salto acá 252 159 resumiendo por más que esté en el mismo lugar espero que al menos con eso haya podido comprobar que lo que te dije realmente es verdad y me termino la respuesta un poco más tranquilo porque no tiene mucho sentido pero es así como pasa pudimos comprobar ahora cómo pasa eso voy a dejar acá haciendo una prueba con con el vgprout sí con esa misma ip me podría repetir la ip por favor la tuya 190 102 35.1 ok voy a dejar haciendo acá una prueba desde los mismos servidores para tener una buena comparación chicago y san paulo pero no mostrando las ip y si mostrando los isps mientras hace la prueba ya y enseguida comparto mi pantalla entonces lo que te dije es eso por más que no parezca muy lógico pero estando en el mismo lugar solo cambia la ip exactamente lo que define nuestra ruta es el destino fíjate que la estructura de una ruta siempre es destino gateway destino gateway cambió el destino cambia totalmente la estrategia del del local de origen de donde viene el paquete en nuestro caso google google elige un camino totalmente diferente para venir a tu ip o a la ip de tu isp por qué porque dependiendo de donde figura esa ip hay rutas diferentes para ir a varios destinos varios lugares por cuestiones de de rendimiento digamos si usted ni tuviéramos la misma ruta para todas las ip del mundo principalmente google tiene distribuido no tendría un buen rendimiento del del destino digamos de la ruta que hace para llegar a un destino acá hizo la prueba comparto la pantalla para cerrar al menos esa esa respuesta esa es la prueba de los mismos servidores pero no por ip por asn y es interesante también fíjate haciendo ping a tu ip desde desde chicago y acá abajo haciendo ping a tu ip desde san paulo acá abajo no sé si te acordás pero el ping desde san paulo es mucho más alto más que el doble a ese ip tuyo y acá arriba el ping era ciento y poquito milisegundos y acá abajo 230 acá arriba pasa por cinco asn a ver acá no ambos pasan por tres asn en realidad o me estoy equivocando sí ambos pasan por tres asn esos numeritos acá son los asn espera espera cuáles son esos asn esas tres empresas que desde chicago pasa para llegar a tu isp toda esa información es pública no hay ningún problema que estemos viendo eso acá porque toda esa información es pública si tenés una asn sos un isp para el mundo y toda información es pública las ip que tenés todo eso se puede buscar tu número de asn si quisiera buscaría encontraría acá ahora toda esa información es pública no hay peligro de que nadie vea porque es público primera asn trastelco segundo asn megacable que me imagino que es el que contratás y después whitmac acá está tu página mira acá podemos ver tus tus caminos de salida solamente salís por megacable y megacable sale solamente por trastelco y trastelco si contrata un montón de asn diferentes por eso trastelco se consideraría digamos un buen isp para contratar porque tiene varias salidas ok yo por ejemplo si fuera a contratar otro isp ya hablado de temas avanzados acá de bgp aprovechando el momento si fuera a contratar otro cuando fuera a contratar otro enlace contrataría un enlace que vaya por un camino totalmente diferente si posible no sé que no sea un camino que pase por trastelco por ejemplo que pase por otro lugar por otra fibra marítima si posible y ahí tendrías mucho más redundancia eso es lo lindo de tener bgp te felicito por la cantidad de clientes que tenés tener tu asn tenés tu bgp con la sesión cerrada realmente de corazón te felicito porque era mi caso tenía desde pocos clientes desde el principio prácticamente cuando teníamos pocos clientes ya teníamos bgp teníamos asn cosa que veo muy poco entre los alumnos y entre los ISPs de América Latina te felicito realmente muchas gracias por la mentalidad y acá tenemos toda la información de tu ISP las IPs que tenés acá por ejemplo en prefijos 190-102-32 barra 22 por ser un barra 22 me indica que hace no hace poco tiempo que tú que recibiste ese bloque debe haber mínimo ahí unos tres años o estoy equivocado solicité en 2020 me entregaron en 2021 ah ok entonces en México estaban un poco más estaban un poco más mano abierta digamos cuando Renové en 2020 en 2000 principio 2019 ya no me dieron un barra 22 me dieron un barra 23 y un barra 24 pero bueno ahí debe cambiar eso fue en Argentina debe cambiar en cada región pero suerte suerte recibir eso en 2021 realmente suerte en esa cantidad de IPs y bien es eso con esa prueba nos muestran los ASN por donde pasamos por donde pasa el paquete desde ese servidor que probamos hasta llegar a tu a tu ISP acá veo que tenés IPv6 tenés Pierre IPv6 con ellos todas las informaciones públicas acá y felicitaciones nuevamente por el IPv6 y por el BGP no sé si tenés IPv6 a los clientes finales o si tenés solo el Pierre ahí de BGP conectado no ya lo tengo con los clientes finales ok perfecto felicitaciones realmente alguna consulta más Enrique como la prioridad es para los que están en día siempre es tuya la prioridad ah perfecto mira tengo también otra cosa que me viene dando vueltas la cabeza ya hace algún tiempecito y es la parte del respaldo como darle respaldo a mi servicio como ahorita tengo contratado el cáncer IP pues si se me va una buena cantidad de dinero y para poner otro otro piden para BGP si lo veo un poquito lejos todavía por los montos y las cantidades que hay que pagar entonces la opción que se me está cruzando por la cabeza para tener respaldo es una o dos obtener en el en mi donde tengo mi poder poner contratar algunos servicios residenciales y a través de ahí hacer enlaces inalámbricos ahorita tengo fibra son tres pop nada más que tengo activos en la misma ciudad entonces poner enlaces inalámbricos a esos pop y recibirles en el donde tengo el core y ahí sacar bueno tratar de hacer respaldo a través de un enlace residencial para cuando tenga algún tipo de corte mi mi tránsito este la otra es hacerlo por la misma fibra o otra cosa que se me ocurrió era contratar directamente en cada pop un servicio residencial para poder hacer utilizar de backup directamente en cada en cada pop la pregunta es que sería lo que tú me recomendarías como 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 me recomendarías hacer ese respaldo para digo antes de tener que llegar a contratar otro otro PIB de GP ok ya considero que ya estoy considerando que contratar otro dedicado no sería una opción en la pregunta porque mi recomendación sería esa y para vos también sabes que sería lo mejor en este momento no ok en caso que eso no sea una opción ahí recomendaría un corporativo al menos pero en caso que no sea una opción y tengamos que elegir entre las opciones de residenciales ahí sí empezamos a hablar ahí vamos a ver esas opciones que diste me gusta hablar y dibujar porque creo que es más fácil de forma visual entender y imaginar el escenario entonces voy a borrar acá el pizarrón que quedó todo todo manchadito acá con nuestras rutas ya comparto la pantalla acá para que te voy a dar mi opinión entre esas opciones que me diste que estás en duda en realidad y si hubiera más te agradecería si me compartías el secreto ok dale sin problema te comento un poco cómo funciona porque va por este lado más o menos las opciones en este caso no voy a preocuparme que sea exactamente igual el escenario porque la idea sería la misma acá tenés internet acá tenés tu ISP que sos vos digamos y ahí tenés bueno tus nodos yo digo ISP que donde recibís ahí pero todos los nodos acá son parte del ISP te voy a ir comentando en realidad qué pasaría o qué ventajas veo en cada uno o qué cómo funcionaría cada uno y ahí la decisión final sería en realidad tuya solo voy a tratar de ampliar un poco esas opciones si contrataras un enlace residencial por ejemplo uno o varios acá voy a poner un D de domiciliario acá no sé cuántos megas en tu tránsito contrataste una fibra un giga o cómo es así es por fibra el tránsito ahorita tengo tres gigas tres gigas y esos tres gigas tenés disponible de salida internacional o esos tres gigas es del tránsito y tenés que pagar adicional los megas no ya es salida de internet ya tiene salida de internet total son tres gigas de internet de internet ok y cuántos clientes tenés hoy 200 me dijiste no por vuelta de 200 no no escuché perdón un poco más de 200 pero sí ok consideremos ahí 250 redondeando no es tan relevante en ese momento 250 clientes el consumo de ellos me imagino que debe estar ahí por vuelta de 350 400 megas capaz pico de un poquito más o por por dónde si en picos de 500 y de ahí hacia abajo el consumo más o menos promedio andan 250 ok entonces el backup tendría que ser mínimo ahí unos 250 megas no haría falta que sea 500 del pico porque es un backup es para cubrir solo por una urgencia entonces podrías llegar a conseguir un enlace domiciliario de 300 megas o 200 megas o sería difícil no si es común aquí el 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 carro preponderante ofrece servicios de fibra domiciliarios a 200 megas sin problema ok cuál es la cuestión de eso por más que sea por un tiempo determinado de backup ese domiciliario no tiene esa velocidad para uso constante entonces si contratas uno de 200 contemos ahí por más que sea backup con los 50 megas ok y yo repito volviendo allá al principio esa no es la recomendación inicial es como si fuera ya que estamos arrancando en la cuarta opción repito así ya sé que lo tenés claro pero para los que miren la grabación por ahí entran en mitad de camino y piensan ah Warley dijo que yo contrate tantos domiciliarios y haga un balanceo y haga no sé qué entonces cuidado porque acá es estamos empezando en la cuarta opción ok acá domiciliario sea uno o dos o tres enlaces juntos llegando al mismo lugar que desventajas tendrías digamos o ventajas ventajas que tus clientes seguirían pasando por el mismo lugar eso no es una ventaja todavía pero seguirían pasando por el mismo lugar y como acá tenés BGP acá tenés BGP y acá no podrías tener BGP ¿cómo sería en este caso? tendrías que usar un masquerade acá cuando se corte tu tránsito tu BGP acá tendrías que activar una regla de masquerade para todos los clientes que salgan que mascaren y salgan salgan por acá y ahí utilizarían masquerade con la IP pública de eso volvió se deshabilitaría el masquerade y saldría normalmente por acá utilizando la IP pública su tuyas ¿sí? cuando digo masquerade es una regla separada para hacer el NAT de estos enlaces pero tendrías una desventaja también todavía grande porque seguirías dependiendo de este equipo de este nodo de estos caminos acá que saldrían por el mismo lugar sí ahí es donde entramos en la otra opción que también tiene sus ventajas y desventajas que la que dijiste de contratar uno por cada nodo por ejemplo y ahí si contratamos acá uno acá uno acá entiendo que quizás no en todos los nodos pero me imagino que en algunos nodos estratégicos ahí tendrías un domiciliario en cada uno cuál es la desventaja tendrías que todos acá están saliendo por tu BGP que es la prioridad dedicado estás pagando muchos megas siempre saliendo por el dedicado se cortó ahí la configuración o el backup sería un poco más complejo en el sentido porque está esparcido tendrías que acá desactivar esa salida o en caso que el OSPF lo haya dejado de compartir acá automáticamente acá se desactivaría automáticamente pero tendrías que activar acá el masquerade la O que tenés acá recordando hay forma de dejarlo automático quizás dependiendo de detalles del escenario pero no es tan sencillo así en estos casos quizás en el escenario yo digo que sí pero no hay que ver tu escenario específico ¿qué quiero decir? no hay una regla que funcione en cualquier caso si tenés así BGP de un lado domiciliario del otro y ahí dejas de dejas de anunciar tus rutas y empezás a utilizar el NAT y ahí volvés al BGP a eso me refiero ok y ahí sería así hay una una tercera opción que no sé si es tu caso porque no conozco tu ambiente físico ahí que no mencionaste que yo creo que de entre todas yo me quedaría con esta elegiría un segundo nodo digamos que tiene una infraestructura parecida al principal al que recibe el internet hoy y contrataría solamente ahí sea uno o varios enlaces dependiendo de la cantidad de megas que tenés ¿no? que puedes contratar y pondría solamente ahí porque ahí sería parecido la otra solución se cortó acá solamente si se cortó el OSPF dejaría de compartir eso luego acá activarías la ruta por defecto y el NAT y eso se compartiría todos tus nodos automáticamente a través del OSPF ¿tenés OSPF funcionando? sí claro entonces creo que de las dos uniendo las dos opciones esa sería una mezcla de las dos que creo que sería mejor ¿por qué? porque ahí tendrías en un lugar físico separado un respaldo teniendo en un lugar físico separado es mucho más seguro que en el mismo lugar físico ¿por qué? si lo tenías acá y pasó algo con este equipo todo tu OSP sin internet mientras no lo reemplazas o arregles todo sin internet pasó algo acá todo sin internet pasó algo acá todo sin internet la luz acá todo sin internet entonces tener eso en otro lugar físico es una ventaja creo que creo que iría por este acá muy bien el detalle que bueno yo creo que para aumentar la la disponibilidad de eso lo que se me ocurre es que ahorita tengo solo un camino con fibra cada pop lo ideal sería enlazarlos también por wireless y hacer el buscar el servicio domiciliario en uno de los nodos ¿no? exactamente si tenés ya conectado por fibra si lo conectas con radio más seguridad todavía porque bueno un camión alguna cosa rompió la fibra el arreglo no es tan rápido como otro tipo de problema con un radio que si está en una terraza por ejemplo te vas a cambiar el radio en 5 o 10 minutos está resuelto si es una torre tarda un poquito más para subir pero aún así es suele ser rápido pero la fibra ya no tanto claro sin dudas te dejaría menos posibilidad todavía perfecto me queda claro muchas gracias por la explicación de nada ¿estás inscrito en el evento? se me han pasado varias veces las fechas para inscribirme al evento pero yo creo que en una de esas cuando menos te lo esperes ya estoy ahí ok yo hablo del evento gratuito ahora el 9 de enero a eso te referí ¿no? ah no yo decía al otro que es el curso de pago ya llevo un año tratando de seguirlo pero no he acabado de poderlo contratar ok no hay problemas mi consulta era si está inscrito en el evento la semana en ISP sin cortes ¿por qué digo eso? porque esta será totalmente diferente de cualquier evento que ya hicimos de verdad mira acá son todos lo que yo voy escribiendo comprobando verificando cada clase cada live es resultado de mucho pensamiento mucha locura acá muchas pruebas todo eso acá son bosquejos de lo que vamos a hablar en un episodio del evento el primero y seguimos acá preparando los otros será totalmente diferente de lo que ya vimos por eso estoy recalcando tanto eso de la inscripción del evento incluso voy a poner acá el enlace un ratito antes que salgas en el chat nuevamente para los que ingresaron ahí por último vi acá también que está conectando culturas Lautaro ahí saludos Lautaro un abrazo argentino también Lautaro yo digo también no soy argentino pero como vivía allá entonces te recomiendo mucho que ingrese ahí al evento porque va a estar diferente y va a tener muchas cosas de mentalidad más que nada para abrir un poco ahí los horizontes claro sí perfecto ahí estaré incluso para en tu caso como ya tenés BGP y ASN con más razón porque va a hablar de algunos puntos al respecto de de la digamos es porque me faltan algunas palabras del español de la para que sea duradero digamos el ISP dentro de algunos años pocos años un futuro muy prójimo cómo será en qué servicios nos convendría enfocarnos más también vamos a tener transmisiones en vivo acá hablando de eso recomiendo que participemos todos ahí muchas gracias Enrique por participar nuevamente felicitaciones sigan el ejemplo de Enrique ASN IBGP ya no no y IPv6 también IPv6 nos vemos Enrique muchas gracias realmente nos veremos pronto chao chao vamos con Ricardo y después vamos finalizando acá nuestra transmisión de hoy porque necesito tener voz para el evento para las otras transmisiones las lives faltan seis todavía se me va la voz Ricardo Franco ¿cómo estás Ricardo? ¿cómo está Guaya? los años los años ya tengo bastante tiempo que no no he charlado no he visto los live ¿tenés K para ahí? ¿en dónde estás ahora? no no tengo ahorita ¿me suena o sos alumno del ISP del curso Pago Nuestro? sí yo soy alumno ok ok me parecía por el apellido y el nombre apellido ¿cómo estás? ¿cómo te puedo ayudar Ricardo? por aquí felicitando a Enrique por tener su ACN con tan pocos clientes y sin febre cambio yo recién tengo ya mismo seis seis meses con mi ACN que está recién y yo tuve que articular IP IPv4 porque no hay por ningún lado entonces nada solo era para saludar y felicitar también a Enrique y también yo tengo casi similar como él está explicando yo ya manejo con yo tengo los proveedores yo le hice a los dos proveedores le hice poner mi ACN actualmente tengo actualmente tengo yo 800 900 clientes ahora tenés 900 clientes más o menos sí ahora también mi pregunta era si usted también porque yo estoy yo estoy tratando de sacar mis mi ACN perdón mis CDN quiero tratar de reunir a algunos compañeros y eso que quería preguntarle si usted sabe cómo poder sacar esos CDN sí hay que tener una viste acá que abrí en agae.net vamos a volver acá hay que tener bajo una SN consumo hacia algunos de los de los proveedores del CDN CDN es Content Distributed Network si no me equivoco es una red distribuida de contenido los grandes proveedores de contenido arman servidores dejan esparcidos en los ISPs del mundo los grandes ISPs que tienen más consumo y a la madrugada suele ser la información se intercambia entre esos servidores para qué para quedarse más cerca del cliente final para un ISP obtener un CDN es una gran ventaja porque a partir de ahí todo el consumo hacia ese CDN hacia ese servidor es local se ahorra muchísimo en internet y el CDN es bueno por eso ¿cómo conseguirlo? tenés que tener un cierto consumo hacia esa empresa para que les convenga a ellos enviarte el CDN porque el objetivo de ellos es mejorar el consumo de la mayoría de clientes que usan por ejemplo Netflix Netflix tiene CDN si yo soy Netflix yo quiero mandar mis servidores que son carísimos y voy a tener un costo con eso hacia los ISPs que tienen más personas que miran Netflix y eso los miden con tráfico con la cantidad de datos que consumen y eso lo miden también por ASN no es por empresa por factura que tiene por registro fiscal no es por ASN entonces pueden se pueden reunir y que todo el consumo de los clientes salgan por una ASN eligen uno de los ISPs para que el consumo hacia esa empresa que están apuntando a tener el CDN salga por la de la ASN de ustedes y ahí ese tráfico se suma se consigue el CDN y se beneficia a todos del grupo cual es un problema que no es en todos los casos pero suele pasar cuando no hay personas con buen carácter o con buenos valores para participar de ese tipo de parcería de agrupamiento es que uno de los ISPs es como que realmente tiene el ASN porque está bajo su ASN el CDN perdón tiene el CDN porque está bajo su ASN si yo soy el que tengo el ISP y mi ASN es que se usó para hacer eso como que todos los otros dependen de mí sí o sí para poder usar el contenido de esta ASN y ahí queda un poco desproporcional ahí la dependencia de los otros hacia esa ASN una opción también es usar un ASN nuevo que no sea de ninguno que sea un ASN contratado para un PTT solicitado para armar un PTT o NAP o I IX Internet Exchange IXP creo que es Internet Exchange Point un AP que es un punto en donde se ponen ahí los CDN y todos se conectan ahí con BGP entonces el ASN no es de ningún ISP es del NAP también se puede es la forma más accesible hoy en día de conseguir un CDN salvo que ya haya crecido mucho ahí solamente teniendo el tráfico necesario ok no hay información pública de ese tráfico pero hay personas que consiguieron y ahí van comentando y suele ser por vuelta por ejemplo de 2 GB lo de Netflix pero no es no es seguro ellos pueden cambiar eso cuando quieran depende de la región también del país no hay número fijo pero te puedes contactar con ellos aunque no tengas el tráfico para entender mejor cómo funciona si funciona esa cuestión de albar en grupo si a ellos permiten eso para entender un poquito mejor y ya tener un contacto yo recomendaría que empiece por los más pequeños que suele ser Netflix Akamai Akamai no perdón creo que Cloudflare también está teniendo ahora CDN no te puedo asegurar depende de la región pero Netflix suele ser uno de los de los más fáciles de conseguir Facebook y Google suelen ser más exigentes respecto del consumo ¿te ayudé con la respuesta? sí sí esa era la inquietud que tenía porque igual como te comento nosotros hemos estado pasando la fibra por toda nuestra ciudad para tratar de reunir más ISP para que se conecten y hasta ahora hasta ahora todo bien si son ISPs con un pensamiento una mentalidad buena de gana a gana de que todos se beneficien es una cosa excelente para hacer todos salen ganando realmente es un ahorro muy grande es un absurdo el ahorro que genera el CDN es muy lindo cuando uno llega a ese a ese punto digamos sea en grupo sea lo que sea una curiosidad Ricardo ¿te acuerdas más o menos cuántos clientes tenías antes de ingresar al curso? hoy me dijiste que tenías más o menos 900 pero ¿te acuerdas más o menos cuántos clientes tenías? como 700 parece 700 más o menos y ahora estás con 900 perfecto solo para curiosidad bien gracias por participar entonces Ricardo espero haber ayudado realmente sí gracias por el buen apoyo que nos has dado a la mayoría que hemos estado en el curso de nada de nada ya que estás comentale ahí tu opinión al respecto del curso ¿vale la pena o no? así de simple no sé vale la pena el curso de Wilde perfecto 100% efectivo 100% efectivo gracias por participar Ricardo un abrazo y espero haber ayudado realmente muy bien hay algunas consultas acá en el chat pero como les dije la de hoy va a ser un poquito más corta no es corta pero será más corta que las otras que tuvimos esa semana me pidieron acá explicar un poquito respecto de direccionamiento de IPv6 de subnetting hablé de IPv6 en la transmisión anterior no me acuerdo si estaba Samedi estaba en anteriores no me acuerdo en cuál no me acuerdo si estaba en la IPv6 pero si estabas ahí bueno detalles no voy a poder dar acá pero si no estabas te recomiendo mirar la transmisión de IPv6 que fue ayer fue ayer ¿sí? eso recomiendo para que no entremos en detalles acá hoy a ver ¿qué más? bien muchos comentarios 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 tengo una duda Rosana a ver iniciando mi ISP pero mi proveedor me limita ¿qué puedo hacer ahí? ¿cómo te limita Rosana? ¿en qué sentido? ¿en que es un enlace domiciliario y te limita la velocidad o ¿cómo sería ese límite ahí? realmente es poca información para que te pueda ayudar acá la autármina bendiciones Warley feliz 2023 y la mitad de la copa del mundo es tuya claro porque viví en Argentina entonces tengo derecho ahí de festejar ¿no? el mundial felicitaciones ahí por el mundial bien 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 Rosana volvé en otros mis preguntas tendremos tres más solo esa serie ahora de lives y mis preguntas siempre seguiremos teniendo y te invito a ingresar en vivo conmigo preguntarme te voy a ayudar te voy a intentar ayudar con todas mis fuerzas ¿sí? con todas mis posibilidades con el conocimiento que tenga te voy a tratar de ayudar el martes será el próximo ISP mis preguntas puedes ingresar ahí participamos en vivo acá ¿ok? para los que no están inscritos en el evento Semana ISP sin cortes les dejo acá el enlace para despedirme es un evento gratuito de una semana en donde voy a explicar cómo es posible eliminar los cortes de internet en su ISP un abrazo a todos nos vemos el lunes ¿eh? el año que viene el lunes nos vemos a las 8 de la noche horario de Argentina y eh a ver lunes tendremos una transmisión déjame ver acá el tema para no mentirles ya para que sepan cambios de router OS versión 7 para ISPs vamos a hablar de versión 7 finalmente vamos a hablar ahí al respecto de eso incluso voy a hablar mucho al respecto del enrutamiento porque fue una de las cosas que cambió bastante en la versión 7 ¿ok? nos vemos el lunes año que viene te pregunté tres veces dice Rafael te pregunté tres veces a ver Rafael vamos a ver no sé si se me pasó pero vamos a ver acá ¿se podría arreglar mi CPE actualizando el firmware? ese es el comentario de Rafael ¿se podría arreglar mi CPE 510 actualizando el firmware? ok Rafael la verdad que no sé CPE 510 ¿qué equipo es? decime en el chat antes de que me vaya ¿sí? ¿qué equipo es esa CPE? CPE es un equipo de clientes suele ser es un tipo de equipo ¿no? decimos CPE porque es un equipo más apropiado para utilizar en un cliente suele ser un equipo con no mucha potencia con menos CPU porque no se exige tanto de ese equipo ¿qué sería ese arreglar? ¿cuál es el problema que tiene? ¿qué equipo es? ¿qué marca es? para ver si si es algo que probablemente se solucionaría actualizando el firmware una antena TP-Link ok ¿cuál es el problema que tiene? lo tenía mandando a mi internet dejó de enviar es muy probable que el problema sea otro es muy difícil que sea ahora lo probé y solo lo recibe solo recibe es muy probable yo no utilicé TP-Link utilicé algunas que son muy antiguas de las nuevas no utilicé déjame ver acá cuál es la apariencia ok no llegué a utilizar esa 510 y y la cuestión es voy a hablar así realmente por querer ayudar pero como nunca utilicé esa TP-Link lo veo raro de que deje de funcionar por un problema en el firmware de la nada es muy probable que sea alguna otra cosa pero la buena noticia es nada te impide de de actualizar el firmware y ver si se soluciona ahí como Lautaro contestó de que era un TP-Link conocía el modelo puede ser que sepa más que yo ahí Lautaro esos equipos son una desgracia empiezan a perder la wireless y quedan sordos si es este el caso realmente algo en el equipo puede ser sí que de solucion actualizar el firmware lo tenía con protector de corriente acá y hay muchas fallas eléctricas yo intentaría yo intentaría actualizar el firmware porque mal no te puede hacer es muy probable que no te haga ningún daño ningún mal y puede ser que sí solucione pero yo no iría con tantas esperanzas si es que te puedo decir algo así y para los que tienen experiencia con ese tipo de equipos en caso de Lautaro de Conectando Culturas dice que no son muy buenos también otra posibilidad es considerar ir cambiando el equipo por otra marca o algo así pero sí actualizar el firmware sin miedo porque si no está funcionando bien mal no te puede hacer sé que la respuesta es obvia pero no tengo mucho conocimiento con este modelo específico ok Rafael y perdón por haber pasado ahí como no tenía signo de pregunta parecía ser un comentario normal bien me despido nos vemos el lunes día día lunes día 2 2 de enero a las 8 de la noche horario de Argentina horario de Brasil y tendremos ahí un episodio hablando de RouterOS versión 7 los cambios que aparecieron para ISPs un abrazo a todos nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.